Afinando detalles con New Rocket, ahora sí, salieron al combate del grupo en la quinta válida, lenta la salida para Draxler, Kevin en último lugar, rápidamente New Rocket y Barry White a pelear por la primera posición, ataca Cassius Clay para el tercero en el cuarto Gran Moto, en el quinto viene adelantando Campo Verde, en el sexto se mueve King Jesus en el séptimo Caribbean Gold, en el octavo Hassan se queda Draxler en el último puesto del primero al último y aproximadamente siete cuerpos pasan el primer cuarto de milla en 24 segundos, un quinto Barry White afuera, New Rocket adentro, cabeza a cabeza de poder a poder, New Rocket, Barry White se han desprendido con cinco cuerpos sobre Cassius Clay que acciona en el segundo lugar en el tercero Gran Moto, en el cuarto viene Caribbean Gold, en el quinto adelanta King Jesus, se aproximan al giro de la última curva, Barry White y New Rocket enfrascados en tremenda pelea, entran el emocionante recto en 47-3 en la marca para la media milla, Barry White está dominando ligeramente a New Rocket, a continuación Cassius Clay descuinta terreno por centro de pista, el comando lo tiene Barry White, vuelve y ataca New Rocket, por dentro New Rocket, Barry White, Cassius Clay, New Rocket, Barry White, final dramático, afuera, Barry White, Cassius Clay en foto con New Rocket para el segundo y tercero, luego Caribbean Gold, Draxler, Campo Verde, King Jesus, Hassan y el número uno, Gran Moto, bueno la victoria para Barry White,